Bien, ya estamos todos listos, prestos y preparados Ya para iniciar este gran encuentro En el cumpleaños de la auténtica reina de la parrandita ¡Avancia! Y ahora los bracitos arriba Aquí está la gran gobernanteada La auténtica reina de la parrandita El amor ¡Ajá! Varias veces yo te he dicho No prendas el agua en mi corazón ¡Atención y energía! Varias veces yo te he dicho No prendas el agua en mi corazón Respetártete en mi vida Por muy ingrato que tú fueras Respetártete en mi vida Por muy cualquiera que tú fueras ¡Avancia! ¡Avancia! Soñé que el pego me lavaba Soñé que la nieve ardía Soñé que la nieve ardía Soñé que el pego me lavaba Y por soñar imposible Soñé que tú me amabas Y por soñar imposible Soñé que tú me amabas ¡Avancia! 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 Yo quiero ver las manos arriba De todo el mundo ¡Todo el mundo con las manitos arriba! ¡Y los bracitos arriba! ¡Todo el Perú, Avancia! ¡Te desea feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Avancia! ¡Todo el Perú te quiere! ¡Todo el Perú esté contigo, Avancia! ¡Ay, vidita! Respeta en mi pensamiento Más triste mi corazón Triste está mi pensamiento Más triste mi corazón Nadie sabe por qué sufro Si es que canto disimulo Nadie sabe por qué sufro Si es que canto disimulo ¡Y arriba los brazos! Soy ahora sino de mi vida Como lo más te olvidaré Cuando caí no de mi vida Como lo más te olvidaré ¡Ay, ay, ay! Soy ahora sino de mi vida Como lo más te olvidaré Cuando caí no de mi vida Como lo más te dejaré Ahora quiero ver qué desgana de los hombres con las mujeres Quiero ver las manitas arriba de todo el mundo Y arriba, y arriba los brazos Arriba, arriba, arriba Para el Perú Tu auténtica, verdadera, original, única R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Avencia! ¡Triunfadora! ¡Arrolladora! ¡Avencia Mesa! ¡Eso! ¡Y la palma para Avencia Mesa! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños Avencia! ¡Avencia Mesa! ¡Felices! ¡Contentos! ¡Felices y contentos de celebrar el cumpleaños de Avencia! ¡Fuerte la palma para Avencia Mesa por favor! ¡Todos! ¡Todos! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Cariño no hay cariño!